Bienvenidos al canal de Fernando Javier Cousa Espiritual. Hoy estamos contigo, Leo, para este mes de junio 2017. Vamos a ver qué es lo que te dicen. En el amor vas a vivir momentos muy positivos. Vas a estar con mucha energía, con muchísima fuerza, con muchísima vitalidad. Sobre todo, hay muchos desplazamientos, muchas invitaciones. Así que este mes no puedes decir a nadie que no. Tienes que divertirte, tienes que conocer nuevas personas. Las personas que además te van a dar muchísimo amor, muchísimo cariño. Y te vas a sentir amado o amada y deseadísimo. Así que disfruta mucho de los momentos. Si tu pareja, en el caso de nuestra pareja, te invita a un desplazamiento, hazlo. Porque te va a venir muy bien a renovar esas energías. Ahora que vuelva otra vez la comunicación, para que vuelva otra vez ese entusiasmo. Porque acuérdate que la vida monótona, lo único que hace en el amor, pues cada vez son muchas parejas. Así que disfruta. O si puedes invitar a que salga contigo ese fin de semana, no lo dudes. Entonces, junio será muy maravilloso para volver a recuperar todas esas cositas que se estaban perdiendo. Si no tienes pareja, no te preocupes. Seguramente alguien a tu alrededor te invita a un fin de semana. O si tú quieres invitar a alguien en particular, no lo dudes. Porque vas a tener muchísima suerte a tu lado durante todo este mes. Así que aprovechalo, amigo Leo o amiga Leo. Mira, en la salud te veo con mucha energía también, con muchísima seguridad, muchísima tranquilidad. Yo creo que realmente este mes, como vas a estar tan bien y vas a sentirte tan a gusto, tan querido por todo el planeta, pues las energías van a estar de tu parte. Entonces, va a subir tu autoestima, tu confianza. El estrés como que se te va a quitar, como que la pereza también. Te veo como que realmente tienes ganas de hacer cosas novedosas. Entonces, la energía sube. Entonces, la salud también sube. Ya sabes que el optimismo de tu parte durante todo este mes te va a ayudar mucho a que cualquier tipo de problema que en un momento determinado estuvieras pasando, se vaya y se quite. Así que es importante que confíes más en ti y hagas lo que te apetezca durante todo este mes. En el trabajo, eso sí. Trabajo vas a tener que trabajar un poquito más. O sea, a lo mejor en el trabajo te estanca alguna cosita o algo, o un pequeño proceso estás pasando a nivel laboral. Bueno, es tener un poquito más de constancia, como os has señalado ahora mismo. No sufrir tanto, tener un poquito de cuidado con los enemigos, que tienes algún enemigo oculto por ahí que te puede hacer un poquito la zancadilla. Evítalos. No busques conflictos. O sea, es importante. Si tú descubres a alguien que realmente no te da buena vibra, no te late bien, quítatelo poco a poco, pero tampoco le digan las cosas a la cara. No. ¿Lo has descubierto? Sí. Ahora sé más inteligente. No busques los conflictos y evítalo. Ya sabes, intenta también no contar tanto a la gente que luego se te caen tus planes. ¿De acuerdo? En el dinero, mira, en el dinero te veo un momento de éxito, un momento positivo, un momento en el cual vas a crecer. O sea, este mes yo creo que va a ser positivo a nivel económico, te vas a sentir a gusto, te vas a estar... Pues yo creo que como vas a sentir tanta carisma vas a poder incluso recoger de todos los lados. Así que además te voy a dejar tu número de la suerte que seguramente el pellecito te caiga. Mira, el número de la suerte para este mes es el número 7. Es un número que te va a traer suerte en general. Si quieres jugar el número de la batería, ya sabes que el número que acaba en 7. Pero si tú te late a ti algo de que porque comienza en 7, pues no lo dudes. La intuición tuya también va a estar muy fuerte. Así que aprovechalo. Sigue tu instinto y tu intuición. Vamos a ver. Si quieres realmente un poquito más de trabajo, más economía, que es lo que te ve un poquito más flojo, muy, muy fácil, cómprate una pulseguita de color verde y vas a colocar una vela de color verde los jueves. Días de Júpiter que te ayudan mucho a cerrar contratos, en el caso incluso que dices cerrar algún contrato porque eres vendedor, eres comercial o que realmente eres una persona que te dedicas a vender, los jueves te van a venir muy bien esa vela verde. Que a lo mejor quieres crecer porque quieres cambiar de trabajo. El jueves pide pues lo que tú necesites porque el verde y ese día te va a ayudar mucho a conseguir tus objetivos. ¿De acuerdo? Bueno pues hasta aquí hemos llegado. Ya sabes si te ha gustado el video no dudes de regalarme un like, de suscribirte si no lo has hecho y se lo ha hecho te lo agradezco de corazón y de compartir este video para que todos tus amigos también puedan verlo. Ya sabes si quieres seguirme en redes sociales aquí las tienes puestas y si quieres una consulta conmigo porque tienes muchísimas dudas y no sabes tomar decisiones pues te invito a conocerme aquí también están los números donde puedes llamar sin ningún problema. Te mando muchísimos abrazos infinitos y te espero aquí en tu canal preferido Fernando Javier Cous y Espiritu.